¡Hola Bonis! Hoy estoy súper emocionada porque en esta ocasión tengo unos invitadasos especiales que van a aparecer en 3, 2, 1... ¡A ver Bonis! El día de hoy vamos a jugar el... El juego de los globos, explotar los globos Tenemos este fracito lleno de papelitos en el cual van a estar escritos por ejemplo la parte del cuerpo con la que tenemos que reventarla y con quien tenemos que reventarla Tenemos a Luisa Redondo, a Kenro quien les habla, a Fabi y a Kari, pues su boni Y eso, y eso, y vamos a jugar Y para elegir quien va a iniciar vamos a jugar Fumanchu Eso, eso, entonces 1, 2, 3 Fumanchu ¿De verdad? Fumanchu Va, tú primero Talla Fumanchu Fumanchu El segundo Ya que voy ¡T procuraremos! ¡T 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 ¡Ahí está Fabi, pell asa! ¡Piedra, papel! ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, yo así juego. ¡Ya, pero no! ¡No, no! ¡O tijera! ¡Sí! ¡Sí, te dice así! ¡Qué densa que daba! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, tijera! ¡Ya, tijera! ¡Ya, tijera! ¡Ya, tijera! ¡Ya, tijera! ¡Me tocó mucho! ¡Me tocó con Betty! ¡Aaah! ¡Los regadarte, por favor! ¡Básale! ¡Ya, de camarón, a favor! ¡Con Atari! ¡Aaah! ¿Qué dices? I wonder why your son don't need a gun to give respect upon the street ¿Qué dice? ¡Oh, pero con Luis! Con Luis, con el lucho Ya, lo van a soltar en el aire y... No, así, así, así Así porque voy a chocar todo y luego arriba Ya, así Espérate, espérate Uno, uno, dos, tres Uno, dos, tres ¿Qué pasa eso? Uno, dos, tres ¡You win! ¡Aaah, Luis! ¡Me la vamos a jugar! ¡Sí! ¡Te dije! ¡Pum! 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 Pero no va a poder se lo... ¿Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¡Raposo! ¡Raposo! ¿Tú vienes o llora? ¡No! ¡Pum! Uno, dos, tres A ver, pero... ¡Lo voy a empujar el hermano! ¡Le voy a matar un largo! ¡Ya tú empujas! A ver... Una, dos, tres. Hay que juntarnos y solo lo apretamos. O sea, dame, dame. Claro, pónganse ahí. Vas a marcar, vas a marcar. ¿Ves? Tus brazos. Están muy arriba. ¡Ya! 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 Ponte duro y ya te enfoca. A ver, dame los brazos que estaba bien. A ver. Se pasa como... Yo lo agarro, ya. Me empujo, ya. Una, dos, tres. Voy a jugar como Juanilo. Dos, tres. ¡Fuerte! Dos, tres. Dos, tres. ¡Ah! Me está fuertinando. Me está haciendo la limpia. La limpia. Espalda con Fabi. Y yo como estoy... Dale. Ya. Uno, tres. No, estamos de presión dentro. Ya. Uno, dos, tres. ¡No! Ve. Ve. ¿A hvor? No, ve. ¡¡C shorts! ¡Era duro duro duro! ¡No te duro duro! ¡¡Ale duro! ¡Voy voy! ¡A 5, 6, 7, 8! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! Uy, mira la mamá soy amigo de Akari Uno, dos, tres ¡Arri! ¡Más fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Estamos colados! ¡Ay, si le empuja hasta el infinito! ¡A ver, más fuerte! ¡Dos! ¿Qué pasó? ¡No se puede! ¡Métele vuelta! ¡Una! ¡Ay! ¡No, pero hay que hacerle bien! ¡No golpes! ¡Si no hay que empujarlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Si abrazas bien! ¡Aaah! ¡Está guapo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡He! ¡A fuego! ¡Dame la batidora, mamá! ¡Dame la batidora! ¡Ah! ¡Pero! ¡Mira! ¡Pecho con Luis! ¡Ya! ¡Pero! ¡Tres! no no, no, no hay Lucho, pero ahora se me la llevo a Cari no, lo salvamos pero lo empujamos porque si no, yo no tengo tanta papá papá, si una, dos Bueno, para atrás, una, dos... ¿No dio? Cuando se mueve ella, pero no al boxeo. Pancha con Kendra. Así nomás. Uno, dos, tres. Uy, el club. ¡Pasic! ¡Huevo! ¡Híjole! Pollo con Luis. Uno, dos, tres. ¡You win! ¡Me salvemos! Alí va a coger. Espalda con Luis. Una, dos. Espera, espera, no está en mi espalda. Va. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mamito Sorry I'm sorry Agárralo en el aire No Pompis con Luis ¿Es otro Pompis? ¡Ay! 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 Es que lo puse muy abajo ¡Está quedado por acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Un poquito más arriba! ¡No! ¡No! ¡Pansa con Akari! 1, 2, 3 ¿Cómo se prepara Akari? ¡No! 1, 2, 3 ¡Nada! ¡Tengo que hacer! ¡Ay, Lucho fuerte! ¡Puedo empujarla! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Másito! ¡2, 3! ¡2, 3! ¿Qué pasó? ¡Me volvió! ¡Perdad! ¡Me volvió! ¡Me metió un cadenazo a su parte! ¡No! ¡No! ¡Voy su cadena! ¡No! ¡Ya le voy a... ¡Ah! ¡Cómo que yo te lo he lijado! ¡Me he parado! ¡Yo lo agarro si quieres! ¡Ya! ¡1, 2, 3! ¡¿Qué pasó?! ¡No! ¡No! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Despacito! ¡Quiero regalarte besos despacito! ¿Regalarte besos? ¡Espalda que es raro! ¡Espalda! ¡Anuma! ¡Es cierto! ¡Le vas, le vas, le vas! ¡A ver, ponlo tú! ¡Anuma! ¡Anuma! ¡A ver! ¡Espérate! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Los 22! ¡Numa! ¡Enuma! ¡Ajá! 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 ¡Fabio! ¡Ajá! ¡Ay, Fabio, aprovecha, papá! ¡Jajá! ¡Te voy a enseñar cómo se agarra una! Te lejos, te lejos, te lejos Y luego lo que vas a salir No, tampoco Aparazale ahí No dile Aparazale 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 El aire, el aire Aparazale Ay, dice que sabe de mi Y me dice que yo Este Pecho, guakari Una Dos, tres ¡Una! ¡BOOM! ¡Eggshot! ¡BOOM! ¡HEGGshot! ¡Wow! Sí que está fuerte eso ¡Ah! ¡Cabeza con Fabi! ¡Ay, ya! Ahora sí. ¿No? A ver, una. ¿Cabezazo? Sí. Pero tienes que agarrarlo, eh. Tápate la cara. ¿Por qué? Porque te va a dar una cara. Una, dos, tres. El cerquillo, el cerquillo. ¿El cerquillo qué? El cerquillo. Y así, una, dos, tres. ¡No! ¡Muja! ¡Muja! ¡No! ¡Te va a armentar! Y ahora sí, la última ronda. ¡Paris Shakira! ¡Sakira! ¡Muja! 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 Tengo miedo ya. ¡Una! ¡Fa, dos, tres! ¡YOU WIN PERFECT! ¡Ah! ¡Fue rápido! ¡Cabeza con Fabi! Justo estabas aqui ya 1,2,3 No te cargo mejor, a ver, 1, vamos a poder No vamos a poder, no vamos a poder No, no es cierto, si es cierto Se va a irte 1,2,3 Bueno Bonis, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que se hayan divertido Pero recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar los canales de estas personitas que están aquí y preséntense. Sí, por favor vayan a suscribirse, mi nombre es Kenrol de Kano Vlogs y pues vayan a suscribirse. También me pueden encontrar como Luisa Redondo en todas las redes sociales en YouTube, ahí para que puedan verlos. También me pueden encontrar como Family y ya saben que somos videos similares como a Karen. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Chau, Bonnie! ¡Chau! ¡Muchas gracias por ver el video!